Tiempos aquellos, todos andábamos como locos, buscándole la quinta pata al gato encerrado. Lucho fue el único que se la encontró, que lo diga su diario íntimo, calificado por Leonidas Morales como una de las grandes configuraciones de la literatura chilena moderna, fuera de Enrique Lin, naturalmente. Cuando nos acercábamos a felicitarlo porque sus profecías se cumplían, él contestaba sin inmutarse, ¿qué le vamos a hacer? Soy infalible. Le dije a Edmey un monumento y verá de cómo me hago famoso. Así era Luis Hoyarzún, peña por la madre, el primer metafísico del Mapocho, y es el verdadero nombre de Santiago de Chile. La Mistrada lo quería como un hijo, nos deslumbraba con sus ocurrencias. Canta como es debido, pero desde el interior de una jaula. Tiene más de terrestre que de extraterrestre. Su perfección marmoria lo perjudicaba.